Yo os aconsejo que cuando estéis realizando las prácticas o el practicum o cualquier trabajo, que demostréis todas vuestras capacidades porque eso luego os puede ayudar a continuar en la empresa. A mí lo que más me ha ayudado es relacionarme con gente interesante, con gente que me pueda aportar cosas. Buscar las empresas adecuadas, como ya he dicho, un ejemplo es Tennis Concept, que todos sus trabajadores son licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Es la gente la que me ha ayudado. ¿Este quién es? ¿Este quién no es? ¿Este tal? ¿El de la fundación o el gerente? ¡Pum, pum, pum, pum! Ah, pues yo esto, pues yo el otro. Molestar, llamar a las puertas, informarme de quién es la gente que me pueda aportar, interesante, es que es así. No hay otra que la relación social. Las prácticas del Observatorio Ocupacional la verdad es que me han servido mucho porque me ha permitido coger mucha experiencia en varios ámbitos del sector y bueno, luego lo de la Maratón de Creación de Empresas también está muy bien porque te da una visión general de cómo tienes que hacer una empresa, qué cosas tienes que ver, que a nosotros por lo que vemos en la carrera se nos escapan. Todos los temas jurídicos y legales y demás se ven un poquito ahí y está bastante bien. Las prácticas, más que verlas como un fin en sí mismo, vamos, se trata de verlas como una oportunidad, ¿no? Es decir, no significa que detrás de esa práctica vaya a estar el puesto de trabajo de nuestra vida, pero muchas veces, pues esa práctica nos va a permitir adquirir habilidades, pues darnos a conocer, demostrar que somos, pues, buenos profesionales. Mirad, una vez habéis terminado, os tenéis que especificar qué quiero hacer, qué no quiero hacer. Esto es competición ya, ya habéis terminado la carrera, ya tenéis que luchar por un puesto de trabajo. No hagáis una cosa de aquí, una cosa de allá, ahora mezclo esto. Hay que ser muy específicos, porque hoy por hoy se contrata solo a los máximos profesionales, a la gente que realmente sabe hacer algo en concreto. Que no deje de formarse. Aunque sea pesado, es importante. Él tiene su graduación o su título o su licenciatura y no tiene que dejar de formarse. ¿En qué? Pues en el ámbito en el cual él quiere especificarse. Quiere ir al centro de salud, quiere especificarse en promoción de actividades físicas saludables, o en el medio natural, o en la educación, o en la gestión y dirección técnica deportiva en entidades como empresas o ayuntamientos. Seguir formándose, aprender idiomas, salir de España y tomárselo como una competición. Ir a morder a tope y buscar el trabajo como, o sea, marcarse un objetivo, ir a luchar por él con todo. ¡Gracias!